Hola amigos que tal como están? Espero que todos se encuentren bien en casita. Pues el día de hoy en Little Big Ali Kitchen vamos a estar preparando esto que ven acá. Son unas filetes de tilapia y lo vamos a estar preparando en el airfryer. Algo muy sencillo y delicioso a la vez. Así que les muestro como pueden hacerlo ustedes también. Vamos a necesitar 4 filetes de tilapia como los que ven acá. Ya están limpios y lo que vamos a necesitar para marinarlo es algo muy sencillo. Es sal, ajo, es ajo molido o ajo en polvo pueden ocupar. Paprika, el smog paprika es muy buena. Vamos a ocupar la pimienta negra y aceite. Yo estaré ocupando el aceite de oliva. Si ustedes quieren ocupar de otra clase de aceite también pueden hacerlo de su preferencia. Lo primero que vamos a hacer es quitarle el exceso de agua humedad a los filetes. Y eso les va a ayudar por si lo hacen ustedes en el sartén para que no se les pegue. También en el airfryer o en el horno si los preparan eso ayuda a que no se pegue. Y vamos a ponerle todos los ingredientes de los dos lados para marinarlos o sazonarlos de una forma correcta. Vamos a hacerlo de las dos formas de los dos lados. Poniendo la sal, ajo, paprika, pimienta recién molida queda súper delicioso. No se le olviden masajearlo para que pueda penetrarse por todo el filete. Ahora limpiamos acá y le voy a agregar el poquito de aceite de oliva. Este tipo de tilapia está muy rápido. Cuestión de unos 15 minutos ustedes ya tienen la comida servida. Así que vamos a masajear un poquito y vamos a prepararlo. Y dejarlo listo para prepararlo y ponerlo en el airfryer. Les recuerdo que ustedes también pueden hacerlo con un poquitito de aceite en el sartén si no tienen el airfryer. Yo le pongo este pedazo de papel de cocina y voy a colocar dos filetes de tilapia en el airfryer. Lo voy a colocar a 400 Fahrenheit por 15 minutos nada más. Ya pasaron 8 minutos y vean como lucen. Le voy a dar la vuelta para que se doren por el otro lado. No le pongo mucho más porque no quiero que se me vayan a poner tiesos o duros o que se me quemen. Pero estos 15 minutos estarán suficientes. Esto ya le di la vuelta. Ahora lo coloco de nuevo hasta que estén los 15 minutos. Ya estuvieron acá en este plato. Voy a servirlos. Voy a poner una camita de lechuga. Para colocar el filete de tilapia que ya estuvo. Vean como me quedó súper sabroso. Y no tiene mucho aceite. Solo el poquito que le pusimos cuando lo estuvimos condimentando, marinando. Vean esta delicia. Se los recomiendo que lo preparan. No puede faltar el limón. El limoncito le da un toque súper delicioso. Así que si a ustedes les ha gustado este videíto. De cómo prepararse su tilapia en el airfryer. Regálenme un like por favor. Si no se han suscrito al canal los invito a hacerlo. Y activar la campanita para las notificaciones de nuevos videos. Y cuéntenme si ustedes han preparado esto en el airfryer. Y si les ha gustado. Está riquísimo. Nos vemos hasta el próximo video.